Pues concebida, fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia, llena de gracia. Con esa voz que Dios me ha dado me siento bendecido, la voz me la ha dado Dios en primer lugar. La Virgen Santísima en nombre de Dios y los santos del cielo en nombre de Dios. Tiene una memoria muy brillante, una voz de tenor, verdad, muy impresionante y siempre él va entonando en todas partes, alabanzas a Nuestra Señora y a Jesús sacramentado. Así es considerado para el Padre Carvajal, quien durante muchos años ha conocido a este humilde hombre, a quien destaca como una persona de respeto, amor al prójimo y a Dios. ¿Y qué me motiva a cantar? El amor que le tengo a Dios desde pequeño. Desde pequeño yo canto de la edad de tres años. Yo nací en 1965 en el barrio San Felipe, donde se inauguró la gritería. La iglesia siempre atendida de una mano, pero se le respeta su condición porque a veces cuesta decirle algo para que permanezca en un sitio. Él prefiere estar así como itinerante de un lugar a otro, pero es un personaje sano. ¿Pero quién es Mario Icaza? Mario ha sido siempre un buen cristiano y por circunstancia del destino no hay quien le tiende una mano para que él pueda como restablecerse por lo menos de su estado psíquico, emocional, verdad, que fue causado por la guerra. Siempre fue un joven sano, estudioso, religioso, de buena familia, pero luego quedó en esta situación, pero no ha perdido él ese amor a la Santísima Virgen y a Jesús sacramentado. Primero el amor a Dios mirando a la Virgen entre luces plateadas, rojas y de todo color, con alegría y amor a Dios. Y después la de la farándula y ahí lo miró, así viene creciendo en ese sentido, ese es mi mundo, el mundo de la canción. Ave María, gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena. A pesar de sus condiciones, Mario ha hecho grandes amigos en esta ciudad metropolitana, quienes le han apoyado en todo momento y brindan una mano amiga, entre ellos la Iglesia Católica, la población y el empresario Jeffrey. Una vez yo alquilaré un apartamento en el centro para él también, pero es difícil porque a él le gusta el canto en la noche y a la gente no le gusta esto, obvio. ¿Te gusta la voz, el canto? Sí, es súper. Ya, yo pienso, nosotros es muy afortunado para escuchar a una persona con una voz así, es increíble. Y es aquí, y es gratis. El apoyo de Jeffrey, para mí, ha sido el apoyo de Dios, ha llegado. Y esto no te lo había dicho, Jeffrey, te lo digo aquí enfrente de los hermanos periodistas. Y en primer lugar, enfrente de nuestro Dios, tu apoyo, Jeffrey, llegó en un momento oportuno. Que estaba mal, me sentía mal económicamente, me sentía mal que no tenía donde bañarme. Para mí es un orgullo decir que no tenía ni donde bañarme porque no tengo ni donde vivir. Y no tenía donde bañarme, andaba mal oloriento, sucio y la gente creía que estaba loco. Miraban de que no, que no estaba loco, sino que pasaba necesidad y así me han ayudado. Y él llegó en un momento oportuno que también me ayude económicamente en este trabajo de modelo. Él es muy bueno, tiene disciplina y él es muy bueno para modelar porque él aprende rápido. Y yo siempre traigo otros modelos con nosotros, él mira a ellos y él hace eso rápido. Su voz es una melodía para muchos quienes aplauden ese amor que brinda hacia la Iglesia Católica. Él visita comúnmente la Iglesia de la Recolección, San Francisco, San Felipe y San Sebastián. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive. Más que tú, solo Dios, solo Dios. Más que tú, solo Dios, solo Dios.